Estoy a pasos de tu cuerpo, tengo ganas de ti Estoy sediento, me muero por temor Me mata el deseo de tu cuerpo Y hoy, bailando te siento Bailo enloqueciendo a solas tú y yo Y la noche cayendo, cayendo, ardiendo Entre los dos terminamos sintiendo Fue tu impasión, te pegas más me pego yo Entre los dos abrazados sintiendo Fue tu impasión, te pegas Y terminamos seduciéndonos despacio Yo lento, suave como el viento A solas tú y yo, paso a paso, beso a beso Y te voy notando un poco fría Te caliento y después siento Que me deseas por completo Y te abrazó, que hago sentir que me deseas más que ayer Y que sin ti no seguiré Amor, amor, amor La habitación se prende en juego Entre los dos terminamos sintiendo Fue tu impasión, te pegas más me pego yo Entre los dos, abrazados, sintiendo Fue de pasión, te pegas Y terminamos llamándonos Y terminamos llamándonos Y terminamos llamándonos DNA, este es el mambo que la hace cambiar Marioso, para la República Para Puerto Rico, para el mundo entero Sigue, no digas nada Este es Jacob, voy a decir algo, chica Sigue, provoca, no me digas nada Ya vamos allá, vamos a ser yo Sigue, provoca, no me digas nada No me digas nada, no me digas nada Si tú me sigues, yo te sigo Vamos a hacerlo Y si me pides que termine, vamos allá Tu cuerpo ahora me dice que sí Tu mente está escondida en ecstasy Comienzas a agarrarte fuerte a mí En pocas horas puedo verte sobre mí Ya mueve el cuerpo lento como nadie Me seduce y me controla como nadie Paso a agarrarte fuerte a mí, paso a paso el día Y viéndome tu cuerpo me quiero morir Viajando por tu ropa puedo descubrir Cuánto tiempo tú vas a querer seguir Estamos a un nivel que no puedo resistir Vamos allá, vamos allá, ven dime que sí Ven dime que sí No digas ¡Suscríbete!